Niña, pequeña mía, respiro tu aliento, miro tus ojos Siento desesperarme y quiero que me hables de ti De ese largo tiempo sin vernos, de tu sufrimiento de ayer Niña, yo quiero ser de ti Niña, amarte solo a ti Quiero que tu sepas que siento en tus brazos Algo que no encuentro en nadie más Háblame tú Quiero escucharte lo que te ahogaba cuando estabas lejos Lo que sentías soñando despierta me echabas de menos Niña, pequeña mía, toma mi mano Desesperada Siente Mi cuerpo cerca Ahora que estamos aquí Esa fe ciega nos ayuda A esperar un poco más Niña, yo quiero ser de ti Niña, amarte solo a ti Quiero que tu sepas que siento en tus brazos Algo que no encuentro en nadie más Háblame tú Voy a escucharte lo que te ahogaba cuando estabas lejos Lo que sentías soñando despierta me echabas de menos Pequeña Pequeña Lo que sentías soñando despierta me echabas de menos